bueno entonces este es bueno entonces vamos a china ya viene con su ropa porque se va a quedar aquí vamos a bocina vos si vas a acompañar hoy a como se llama ahí trae tu ropa tu ropa lo necesitas porque lo estoy aquí quisieras ir? mi espejo para mis peines no me voy a quedar aquí pues pero es muy duro lo vamos a ver si buenas pero me miro la cosa es que me mire ahí pues si lo mas importante esta triste el cuate muchachos ahorita yo lo juro es que te fueras a ver mi hermano toda la noche yo lo juro es que te fueras a ver en un espejo del carro y que vas a limpiar voy a tener que darle con suelo ahorita si en el cuadro voy a tener un poco con los cachetes como no tengo polvo de eso si no tengo esa de ese para un poco de color pues para no verme tan padre bien bella ¿no? fuera blanca nieve es el loco es el loco es el loco mucho este es para difuminar aquí vos tienes tu espejo que puche si mirate este es para mirar aquí si pero no caiga el color si si bueno tenemos pues porque como va a ir a ver ya que vamos a hacer vamos a ir a barrer también porque hay que barrer a ordenar porque ya al rato van a venir los hermanos bien mienta bien bella dice todo ay mira ayuda a la gama ahí quieren hacer polvo de la suerte jajajajaja todo el mundo queda de oro caballo mira cari chicle él trae su ropa se va a quedar hoy dice si porque puede estar aquí si entonces mira entonces vamos pues porque si no esta es la principal la nuera de doña manta manta se llama la señora eh eh pues manta el cuate esta bien porque no le ponen una maca al 4 pa ah ya trajeron mas flores mira ay si super bien tienes dueño mi amor porque no te acostaste en la maca al 4 te indico La cosa es para que descanses el cuate. Una almohada, no tienen ahí para ponerla. ¿Trajeron más flores para doña Marta? ¿Cuándo lo llevamos a la playa? Esa es. ¿Va cuate? Cuando lo llevamos a la playa va. Ajá, yo le saqué la foto. Ah, cuando lo llevamos a la playa. Ajá. Porque él quería que lo sacáramos a la playa, lo sacáramos a la playa. Ajá. Este, como la verdad que usted está mal, es una situación por eso yo traje mi ropa y me voy a quedar hoy en la noche porque mañana va a ser el entierro. Sí, mañana. Ajá, traje mi ropa. Pero aquí no vas a dormir, no vas a dormir, sino que aquí vas a velar. ¿Qué pasó? Sonia. Ajá. O sea que la encina dice que ella se va a quedar aquí acompañándome. Ajá. La señora. Sí, mañana. Sí. Venga, cómo lo estamos. Por eso está la señora llora, va. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Cuati, ¿cómo llevan el pantío? Sabe, cuate, yo fuimos a Zaragoa y vivían en la isla de blocos. Ah, bueno. Ojalá no llueva doña mamá ¿Te ha dormido? ¿Te ha dormido en brazo? ¿Te ha dormido de ti? ¿Por qué no estás durmiendo aquí? ¿Ha venido gente a llamarte? Está bien Que sea un ratito Y está bueno Ah, bueno Y con la luz No, aquí hay que estar Le quería pedir un favor a la China Y como aquí vamos a ver también quiénes vamos a estar Pero pichel creo que ha dado funeral ya va bien Bien, tienen que dar para que digan que usted no tiene y entonces le dan ellos Para que usted no compre, pues por qué Yo pensaba comprar uno o dos Y va que estuvo, pues no puede usar el té va No, eso sí no Ah, sí puede hacer ¿Ya la trajeron? No, ya no han traído ni el pan Ah, pueden dar un ratito Doña, 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 ¿cómo se llama? Sí Doña Marta Sí ¿Y mañana de qué hora sale ese peli? Pues fíjese que como él me comentó de que, me comentaba el día que él falleciera que él lo pasara el mes ¿Aquí? ¿Aquí? Allá ¿Dónde, a dónde iban ustedes? ¿A dónde? A la vista Por la marisol, la sabática Ajá Ah, ahí van ustedes Ajá Y entonces, tuvimos un tiempo, ya no fuimos Bueno, siempre que me dijo él, cuando ella que dio a él, que me dijo, quiero que me pasen a la iglesia, mejor por última vez ¿Se regresa, va? Entonces, yo ya hablé con mi hermano, y le dijeron que aquí está bueno No, está bien, dijo pues, que estaba contando a usted, que quería que él pasara al terreno también Sí, también No, eso no había visto Sí, antes de ir a echar a la campión Oh, está bien Pero, ¿de qué hora salimos, salimos de aquí? Dos y medio Salimos, le digo yo, porque como aquí vamos a andar nosotros también Sí, porque a las ocho y medio Ah, ok ¿Van a pagar algún camioncito, algún bus? Estamos viendo si pagamos un bus y todo, pero como ahora hay como leche ¿Por qué? Porque hermano, ¿cuánto cobra por camión? Entra bastante gente Desvelada, doña Marta Desvelada Sí Tres noches Tres noches, yo no dormía nada Porque usted lo estaba cuidando, ¿verdad? Sí ¿Y desde cuándo empezó el mar? Ay, ya tiene diñita ya Porque ya no salía, nosotros veníamos y ya no salía Ya no salía Sí La mamá me decía, yo quiero ir a la iglesia Me dice, pero usted no me lleva La mamá me decía, pero no camina, quiero, le decía Con esa mamía se quedó de ir a la iglesia Porque él no lo dijo a nosotros, lo hubiéramos llevado Sí Y ese día me dijo él, yo quiero si me hace el favor de llevarme el terreno Que ya tengo tiempo de tener mi vista, no he ido Y él lo llevamos aquí a veces Lo llevamos y lo llevamos a la playa A la playa Que nunca había ido Y se echó su baño allá Sí ¿Y el Jacob? ¿Qué fue? ¿Qué fue con el marnecer, sí? Yo voy a traer Es que era de las viejas y tú por último, a ver Ella, esa fecha, pues muera, mía Mucho calor para dormir, a ver ¿Y por qué no pones la maca, pues, cuate? ¿Y por qué no pones la maca, pues, cuate? Nunca aguantar Yo acabo dormido ahí, papá ¿Y cómo le hacen ustedes en la noche por el calor? ¿Cómo le hacen en la noche por el calor? Yo voy a dejar abierta la puerta, a veces la tierra Ya bien, ya bien dormía, ya no siente uno ¿No se me haqué matamiento la misma No se me haqué matamiento, cálmate tú No se me haqué matamiento Yo voy a dejar laите M Yes Mucho Que siga